La Navidad arrancará el próximo viernes 11 de diciembre en la Peña Flamenca de la localidad con una zambombá que estará precedida de una comida popular. Cantibailes se darán cita en la Casa de los Torres para dar la bienvenida a esta época tan especial. El colectivo Peña Cultural Flamenca de Manilva ha organizado dentro de su programa de actividades para el próximo día 11 de diciembre una zambombá en la Casa de los Torres de Manilva. El acto comenzará a las 3 de la tarde con una comida tradicional para todos los socios de este colectivo. Tras el almuerzo se ofrecerá a todos los asistentes una degustación de pestiños al estilo manilveño acompañados de una copa de licor. La zambombá es una mezcla de Navidad y flamenco donde un grupo formado por socios de este colectivo interpretarán alrededor de un fuego villancicos tradicionales con un toque flamenco. En ellas sonarán panderetas, zambombas, sonajas y el típico almiré, todos ellos acompañados de tres guitarras que pondrán el toque flamenco a estas composiciones navideñas. Entre el repertorio elegido se oirán villancicos como el tarantán, la virgen gitana o los campanilleros, entre otros. El grupo que forma la zambombá deleitará a todos los asistentes durante la tarde con varias actuaciones. La peña flamenca de Manilva pondrá una barra con bebidas a precios populares para todo aquel que lo desee.